¿Qué es Alejandro Chávez Vicente? Hola, mi nombre es Alejandro Chávez Vicente y vengo de la Ciudad de México, vengo a visitarnos. Yo estoy aquí desde el 28 de septiembre, que tomé un vuelo para Colombia y pues estoy por motivos de café. Vine a visitar más que nada y conocer un poco de lo que es la caficultura aquí en Colombia. Y pues la verdad estoy muy contento de estar en este lugar porque es muy padre tener otras experiencias y conocer otros países, convivir con otra gente. Entonces pues sí, estoy muy agradecido con los que me ayudaron a hacer este viaje. Y ahora estoy en el Fénix, que es una finca de Raw Materia. Entonces yo estoy aquí con ellos, visitándolos, trabajando también un poquito en lo que es el beneficio húmedo con Gilbert. He estado aprendiendo cosas diferentes, como es la forma de fermentación que llevan ellos. El control de la fermentación pues es buena también. Entonces hay muchas cosas que son diferentes aquí en tanto al manejo como las camas de agua, que son como para controlar más el pH del café. Y también pues lo que es el silo también, porque las formas de secado aquí son muy diferentes. También los invernaderos, que son con camas para un secado mejor. Y en campo también he estado en esta finca y también en Villa María, que pues ellos producen una cantidad muy grande de café, como es el sector cafetalero aquí en Colombia. Entonces he aprendido también los manejos que se llevan en campo, como son las podas, las abonadas, las guaranianas, que realmente son puntos muy importantes que se tiene que dar al cuidado del café. Y pues me llevo una buena experiencia y todo lo aprendido pues lo voy a aplicar en México. Voy a tratar de aplicar y pues mejorar también la producción y calidad en taza en México, para que pues vayamos mejorando poco a poco y el café vaya avanzando también, avanzando tanto en calidad y también en comercio. Y pues estoy muy agradecido con los amigos de Raw Material por recibirme aquí en la finca y por también brindarme el apoyo que me han brindado y también compartirme todo lo que ellos saben de café y conocen. Pues la verdad estoy contento de estar con ellos y ojalá y sigamos trabajando, seguir trabajando con ellos y también hacer una buena amistad que pues en el tiempo que llegamos viviendo con ellos ha sido muy buena. Muchas gracias.